¡Muy buenas a todos! Estamos en Downless y hoy vengo a enseñaros la forma más rápida que he encontrado yo, o al menos a mi parecer, para subir rápidamente tanto en pase de cacería, pero no sólo en este pase de cacería, sino en todos los pases de cacería, ya que tiene pinta que la escalada se va a mantener, cosa que nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabéis que ahora tenemos el pequeño desafío este de mitos y leyendas, en el cual vamos a poder conseguir 17 objetos especiales que ya han ido saliendo en ediciones anteriores, gracias a que han metido el juego en Twitch, y bueno, nos dan esa oportunidad de poder conseguirlo. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues ya sabéis que Gregario Flynn nos da las misiones, ¿vale? Cada vez que completas una misión consiguiendo 200 puntos de experiencia, te dan un orbe, ¿vale? Siempre que lo consigáis uno, tenéis que venir a verle, ¿vale? De esta manera, y obtener, bueno, una vez que obtengáis los 200 puntos, siempre tenéis que venir, verle, entregar la misión, ¿vale? De esta manera, pum pum, ya sabéis, si la quiere completar, nos dan un núcleo, ¿vale? De pase de cacería de mitos y leyendas, y a su vez tenemos que volver a coger la misión, ¿vale? Esto está claro, ¿no? Todos contentos y todos a gustito. Que podrían haber dicho, venga, pues consigue 17 y cada 200 te doy uno, pero no, es uno por uno, tal, hay que venir y demás. ¿Qué ocurre? Que claro, una vez que completas los 200 puntos, no te suma más. Es decir, tienes que entregarlo, volver y conseguir otra vez 200 puntos. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues la manera que yo he encontrado, la manera más rápida que he podido yo llegar a sacar, es básicamente cogiendo misiones, en la que te dice que caces 4 Begemuth, ¿vale? Nada de patrullas, nada de conseguir plantas, nada de hacer pase, o sea, nada de hacer cacerías. Bueno, lo he dicho, nada de cacerías, historias y demás en series, ¿vale? A Begemuth, ¿vale? Coger cazar Begemuth. Me da igual que sean de fuego hielo, que sean de césped hierba aire nube, me da igual, que sean con un arma específico. Hombre, a ver, si ese arma específico lo usáis, o lo tenéis en vuestra build, o tenéis bien subidito y demás, os gusta usarlo, perfecto. Si no, automáticamente coger uno que por defecto sea coger 4, ¿vale? Si tenéis token de sobra, no hay problema por coger una misión que no os guste, cancelarla y coger otra, ¿vale? Os va a valer la pena. En este caso yo puedo usar tranquilamente un arma radiante porque no tengo ningún problema, ¿vale? Y da igual, cualquiera de los dos. En este caso, poder eléctrico o poder radiante. Yo tengo cuchillas de hojas afiladas de radiante que suelo usar en una build, con lo cual me cogería esta. Iremos a la siguiente, de la misma manera. Completa la cacería 4 veces, tienes que hacer 4 veces una cacería, con lo cual es más lento. Nada, 6 behemoth, ¿vale? En cada escalada nos vamos a enfrentar a 7 behemoth, siendo el último el malcario, ¿vale? Con lo cual, esto nos implica que, si aunque la cacería sea de 8, tendríamos que hacerla una vez y luego, en cuanto empecemos otra cacería o un behemoth aparte, lo tendríamos hecho. Con lo cual, esta de 6, si usáramos los repetidores, vamos sobraos. Si fuese de 8, usar lo que os pide y también vais a sobrarla, hacéis de 1. En este caso ya tendríamos que, si usamos un arma radiante, ya nos cargaríamos a 4 behemoth en una escalada. A su vez, con 6, vamos a hacer 7, completando la escalada entera, con lo cual ya tendríamos en una sola escalada estas dos misiones hechas. A lo cual, aprovechando que este fin de semana va a entrar la doble experiencia, ya tendríamos 40 y 40 de experiencia. Así que ya tenemos prácticamente casi la mitad. Cogemos lo siguiente, mira, caza 8 behemoth con un arma de poder neutral, 8 behemoth usando martillos o repetidores, o con la granada darle tacata. Si por el motivo que sea no os gusta, ya sabéis, podéis coger una y cancelarla. En este caso, haciendo una de estas de oro, a lo mejor os merece la pena invertir un poco más de tiempo. Usando una de estas, vais a conseguir prácticamente una entera, o sea, lo que viene a ser un núcleo entero. Ojito con esto, ¿vale? Si vais a entregar las cacerías, ¿vale? Y tenéis una de 100, ser listos. Si entregáis la de 100 y estamos con el doble de experiencia, entregar la de 100, completar la misión, ¿vale? Nos leéis a aceptar todas las misiones. La de 100, la de 20, la de 40, no, no. Aceptáis la de 100, cogéis el núcleo, volvéis a aceptar las otras que os queden, ¿vale? Usamos la cabeza siempre. Así que behemoth, martillos o repetidores, venga, con un poder neutral. Me da juego, pues yo que sé, porque me gusta el neutral. Yo que sé, que queráis, lo que os guste. Y aquí, pues bueno, dices, a ver, yo en concreto suelo llevar una build de rompepartes, ¿vale? Por esto de farmar el maicario ni demás. Así que, por ejemplo, para mí infligir 100k de daño aparte de un behemoth, lo puedo conseguir en una cacería del maicario fácil, ¿vale? O sea, que yo me cogería esta. ¿Que alguna de estas no os gusta? No pasa nada. Si tenéis token de sobra, aprovecháis, abandonáis una, cogéis otra, así hasta que la que os guste, ¿vale? Eso no hay mucha más historia. Esta es la manera más rápida que he encontrado yo para subir niveles. De hecho, he hecho un par de cacerías, ¿vale? Y ya tengo como dos o tres, porque no he tenido tiempo de empezar a subirlos. Y tengo ya, me parece que son tres. Y así vemos ya el tipo de núcleo que es. Vale, aquí está. Vale, tengo tres. Ya te lo digo, llevo, nada, en 20 minutos, tres cacerías que he conseguido hacer. Núcleo de prestigio, base de cacería, mitos y leyendas. Bueno, 20 o 30. No sé si a echar una media de 10 minutos por cacería. Si la gente es un poco espabilada. Y lo hacéis bien. En este caso tenemos tres, con lo cual ya veis como se ve. Sería abrirlo. Yo voy a esperar a completar los 17 y haré un vídeo abriéndolos todos para ver qué cosas dan y demás. Así que dicho esto, nada, simplemente ya sabéis. Usar la cabeza, hacer las misiones rápidas. No tengáis miedo de cancelar alguna. Y si queréis conseguir token, si hacéis la escalada, sois medianamente decentes en el juego y con una build rompe partes, ¿vale? Normalmente os suelen dar token. Si rompéis muchas partes, algún token seguro os cae. Dicho esto, nos metemos aquí en el correíto y recordad que si no conseguís llegar a tener las 17, que... Las 17, que... Quedan 6 días. Si no recuerdo mal, ¿vale? No lo he visto. Me parece que quedan 6 días del vídeo, desde el día que estoy grabando el vídeo. Si no conseguís los 17 orbes, ¿no? Recordad que lo más probable es que os salgan más rápidamente las telas de estandarte con un 6... No, perdón. Las telas no. Las bengalas y los emblemas de estandarte con un 46,3% de posibilidades. Y con un nivel mucho más bajo, ¿vale? Mucho más raro, nos quedarían las telas de estandarte. A su vez, ya lo más difícil que te suele salir va a ser los cascos, con lo cual será de las últimas cosas que seguramente os salgan. Ya sabéis que esto son probabilidades, es un poco aleatorio. Recordad que son 17 las cuales, una vez que consigáis una, ya os quedarán 16. No se repiten, así que si conseguís los 17 orbes, todo expuesto. Nosotros esperemos hacer los 17 y poder traer un vídeo ahí dándole duro y abriendo todos. Espero que esto os haya gustado, que os haya servido. Recordad cazar Begemuth, hacer escalada y en 10 minutos a lo mejor tenéis las 4 misiones completadas. Y si os sale de 100, pues recordad, aceptáis la de 100 siempre y cuando tengáis acero. Si no, a lo mejor guardarla. Os sirve más completar 3 de 20 o de 40 ahí aprovechando doble experiencia. Y cuando completáis una, gastáis la de 100, cogéis otro orbe y ya seguís gastando las otras, ¿vale? Usad la cabeza que seguro que os ayudará mucho. Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo más. Adiós, chao, chao.